Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hacer un haul un poquito diferente, así que voy a empezar por el principio y les voy a llevar conmigo de tiendas. Hace casi tres meses que no vengo de tiendas, le digo hace casi tres meses porque me adelanté un poquito para acabar el reto. Lo tendría que haber acabado el 26 de octubre, pero la semana pasada pues me compré una camiseta que la vamos a hacer y ya como he roto el reto pues voy a adelantarme. Y he tenido ahora un huequito y me he venido de tiendas y quería enseñarles pues un poco pues como lijo las prendas, enseñarles como descarto prendas y como decido quedármelas. Y al final del vídeo pues les enseñaré lo que compro y si es que compro algo espero que sí. Y esa es la idea que he tenido para hacer este vídeo un poquito diferente y espero que les guste y que me acompañen, así que empezamos. Y casi siempre vengo a comprar el centro comercial al mirador porque me parece súper amplio, súper cómodo y voy a empezar por H&M que tengo un par de cositas miradas. Bueno, estoy ya en la búsqueda de básicos, búsqueda de básicos, así que en el siguiente me he mirado R6, algún vaquero y me voy a probar. A ver al final si me quedo con algo, que tampoco me hayan emocionado mucho las cosas, pero bueno, voy a empezar. A ver, he cogido este jersey que me gusta un montón el color que tiene, también lo hay en rojo pero el mismo no queda un XS, pero además me ha quedado un poquito largo porque no importa porque no, lo remango un poquito, ¿no? Pero no sé, este me lo tengo que pensar porque me gusta el color pero lo quería en rojo. Y el vaquero, pues pensé que quedaría tubillerito pero me quedó súper largo y me quedó flojo de aquí, pero creo que una talla menor no me va a entrar de aquí, o sea que creo que el vaquero se va a quedar. El jersey porque voy a seguir probándome lo demás. Pero es súper finita la tela y está en el de precio, vale 19,95 este. Y el color me gusta, no sé, este se va a quedar pensando hasta que me pruebe todo lo demás. Este es el que quiero en realidad, pero no hay mi talla, sino hay una talla más, una S, pero me queda súper grande, vamos, parejo un paracaídas, por ejemplo. Y es una pena que no haya una talla menos, o sea, hay talla menos del azul pero el rojo no. Qué pena, me encanta. Y necesito también uno gris, que este me encanta la verdad, está súper bien de precio, vale 20 euros creo. Me gusta mucho, súper suave. Y este creo que sí, me lo voy a quedar. Pille este vestido negro, que siempre me trajo vestidos negros, no sé por qué, porque tengo miles. Pero este está de rebaja, vale 10 euritos. Y la tela es súper buena y miren cómo queda. Me gusta la verdad, es que tienes que meterme un toque debajo porque si no vamos, me enseñas hasta el ombligo. Y este me gusta bastante, también lo que tiene. Incluso con medias y una biker creo que puede quedar muy chulo. Continúo la ruta y voy ahora a ir a Parfabra, a ver los complementos y luego a Manga. Y al final salve. Voy a chiflar allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!